¡Vamos! 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 ¿Y no tenés llave de tu casa? Bueno, te llevo lo de tu abuela y ahí vemos. Igual no te preocupes que solo no te vas a quedar. No estaba, profe, pero la esperaba acá, sentado en la vereda. No se daba problema. No, ven y subí. Profe, no me puedo bañar que esté todo lleno de cloro. Mirá, te venís a mi casa. Te he armado en el living. Lo que sí te pido es que no se lo digas a nadie. Igual sabés que me puedo meter en problemas, ¿no?